Ha sido una experiencia bonita, la verdad que es muy bonito todo aquello, todo el torneo. Estuvimos muy bien en la semi, pasamos ganando 4-0 y en la final pues no tuvimos la fortuna de poder llevándola y ganar el trofeo y pues la verdad que es muy bien porque te relaciona con compañeros de la misma categoría, en este caso en otro equipo y muy contento por haber disfrutado, haber tenido oportunidad de jugar unos minutos. Sí, particularmente me ha venido bien esto de que se han aplastado los partidos porque así junto con el preparador físico y el ejercicio pues estamos regulando la carga y demás para cuando me entre en el equipo para entrenar pues me encuentre en las mejores condiciones. Gracias. 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 Gracias.